A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos No, 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 a los cubanos Directamente de Panam, de París pa' ser exacto, de Chewam ¿Dónde están? Los de la nueva generación Son y mira, ponte en el fuego de la acción Compresión, de la lírica, mística, sí chica La rumba ha comenzado con hanga Fraco pro, el negro yorubá, hijo del guá Candelá, escucha como suena, no hay más na Sonido fuerte, ardiente y pegajoso Sinceroso te destrozo Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos Con mi conexión, controlando bien mi lengua Pegao hasta el techo, quiero que lo entiendas A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos No hay quien me pare Aquí mi vida voy a seguir Yo represento a Romulata, Cuba hasta el fin Mi oricha como un imperio voy a construir Y hoy te dejo mi tema como mi emblema se finir No, no te vayas Dijendo oricha el mundo pa' la valla De oriente hasta occidente gritamos a la batalla Mi gente entalla y toma el jacket de desmaya Y te me callas Ya te lo dijo el guerrero Ruso, flaco, pro y roltan De banana, kibikán Con un estilo rumbero Hay que quitarse el sombrero Frente a mi oricha, kipo Sal de la cueva, conejo Que llegó tu guaguancop A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos A la del cuello estoy y vengo dando tacazo Y ya se pa' qué cuerpazo El DJ tira raso El control de tu mente rebaso Paso, doy al momento preciso Pa' los mariachis que escriben pa' tirarnos al precipicio Dejen este oficio, te saqué de quicio Ay, ponico la amenaza poniendo farandia pico Y ahora te los disparo en chino, chino Voy a adelantar la constitución del quinto mandamiento Dice en el sagrado libro de la métrica fremática Que guarda el señor siempre en tu templo Del cual yo soy su honorable emperador Y utilizo mi lengua como un tenedor Para descerebrarte a ti, somelón Maiconico la amenaza, bye bye flow A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos ¡Vamos!, ¡Vamos! Llega para los mareaos Gracias por ver el video